Familia, hoy se traga, familia, hoy se come, ahora sí, ah, los únicos que no van a comer son los del yamming, no, no estoy jodiendo, oigan, qué embarrada lo que pasó con esta gente del yamming, les va a tocar de volver en las platas Cancelaron el festival del yamming, esto lo llevo diciendo hace semanas en mi canal de Twitch en vivo, si no me siguen en el canal de Twitch, bueno, abajo queda el link Tenemos regalitos, eso, jueguitos, sorpresitas, cositas, el caso, nos sorprende que lo cancelen, no nos sorprende Días antes, medio Instagram estaba regalando y revendiendo sus boretas lo más barato posible Y es que es absurdo que un festival de tres días como el yamming, con más de 100 artistas, si, se vaya a presentar en tres días en solo tres escenarios sin ningún tipo de organización, clara, acá les dejo el cartel donde casi, mejor dicho, dicen que Jesucristo iba a volver, jajaja, la segunda venida de Cristo iba a ser en el yamming fest Pero realmente les faltó, fue poner que Cristo iba a regresar, marica, no mames, no, en serio El yamming fest, presuntamente, festival que lleva tratándose de organizar un montón de tiempo Por culpa de pandemia no se pudo hacer, obviamente eso tiene sentido Trataron volverlo a hacer, siempre lo dije, el costo de la boleta era muy bajo para esa cantidad de artistas Se fueron de culo, la verdad, y esto no es lo peor, sino lo que más afecta es a los pobres vendedores Y a las personas que hicieron planes para vender los comercios que iban a patrocinar el yamming Bueno, así que vamos a empezar Pero antes también quería contarles que me devolvieron la cuenta de Instagram Aquí les dejo las capturas, aparentemente fue un intento de hackeo Logré recuperarla, muchas gracias a toda la gente que me apoyó en la segunda Ya no me voy a morir de hambre, gracias, de verdad, no pensé que tanta gente me quisiera Y me fuera a cedir en una segunda cuenta, o sea, yo siempre dije, si algo así me pasa Dudo que la gente me siga y de verdad que, wow Se los agradezco, en serio, de verdad, gracias Ahora sí, ya, dejemos la maricada, vamos con el video Pero, ¿qué pasó? Bandas como Black Eyed Peas, Vicentico, La Mandita Vecindad, Jack Cure, Aidy King, La Sonora Cienfuegos Y los cafres fueron los primeros en la lista en cancelar este festival, en cancelar la asistencia Qué raro, ¿no? Que los artistas empiecen a cancelar antes de un festival Y uno o dos, bueno, pero artistas de talla tan grande como los Black Eyed Peas Y ya sé que no son lo que eran antes, pero siguen siendo inmensos Los cafres, que eran uno de los lineas más importantes del reggae en Latinoamérica Luego, Kimani, Marley, Efana, Michael Rose y Delinquent Habits También empezaron a cancelar Qué raro, si el festival está normal, ¿por qué cancelan? Rarísimo, ¿no? Bueno, y artistas como Zona Ganja, que son antivacunas No pudieron venir a Colombia presuntamente porque no tienen el esquema de vacunas completo Colombia lo exige Pero, ¿qué coño esperaban? Es lo mismo que el tenista Novak Djibovic Que, no sé si lo estoy diciendo bien Que también no lo dejaron entrar a Australia porque él también es antivacunas Y no le da la gana de vacunarse Perfecto, pero al país no te van a dejar entrar si no te la has puesto Fin del comunicado O sea, hay que ser consciente cuando haces parte de un negocio tan grande como los deportes O la música En Twitter dijeron que habían confirmado en el mismo escenario a UB40 y a Sean Paul A la misma hora en dos escenarios distintos Y que la gente debía armar su propio cartel O sea, dos artistas gigantes al mismo tiempo No es raro que se vea en un festival tan grande Sin embargo, en un festival donde realmente la idea es ver el reggae Y te ponen a... Bueno, digamos que Sean Paul no es reggae tanto Pero bueno, no es lo mismo que UB40 El caso, complicado y complejo Bueno, y Catherine Mateus, la directora de publicidad de la organización Dice que es que la gente arme su propio cartel y que haga lo que le dé la gana Ella dijo esto porque presuntamente ni va a haber ningún festival Les va a tocar ver a los artistas, pero por YouTube Este fin de semana, la rodadita esa Ibagué Oigan, mucha gente en Ibagué se quedó con los crespos hechos Muchos comerciantes, aquí les dejo un par de capturas Si alguno de los comerciantes está viendo este video Y tiene algún grupo donde ustedes puedan, no sé Unirse y ver de qué forma se hace algo Para comprarles las cosas que tienen O que la gente vaya turísticamente Ibagué Pues abajo me lo pueden dejar en un comentario Lo ponemos en la descripción y lo compartimos en Instagram Claro que sí Los que más sufrieron por esto fueron los comerciantes La gente del común que pensaba ir a vender a un festival De mierda que no iba a pasar Eso les queda para la próxima Bueno, y la superintendencia de industrias comercio Ya había dicho que habían verificado algunas irregularidades Dentro del festival presuntamente Aquí les dejo la información Donde ellos habían dicho que en el festival se Visibilizaban algunas irregularidades En la organización y demás De este festival Lo cual ya nos daba sospechar Le entregamos la platica No, mentira, yo no la compré Aquí llorando Le entregamos la platica A gente inescrupulosa Que presuntamente no les va a devolver nada Estoy seguro Así que la idea es presionar Para que regresen el dinero Y ya no hagan nada Presuntamente ratas Que lo devuelvan, por favor Porque es que si no vamos a temer En un festival con Le habían pagado solamente a Silvestre Angón Y ya no joda Hagan un festival Vallenato Pero va la plata La gente que no quiere ir a verlo Esto era un salpicón Esta mierda Yo empecé a sospechar De que se montó Raimundo Y todo el mundo a este festival Y ni siquiera los artistas Tenían esa fecha En sus páginas web Aunque en Colombia No somos ajenos A que estafen Con festivales musicales Y conciertos Y vámonos No tenemos que ir tan lejos Como Guns and Roses Cuando vino en el 94 Si no estoy mal Se vendieron dos fechas De concierto Y solo se hizo una Y el organizador Se perdió con la plata Esto también da un aire No solamente Al Fire Festival Que fue un festival Organizado Si no estoy mal Por Yarrul Que fue promocionado Por modelos Como Kendall Jenner Y como Bella Hadid Como la gran experiencia De la historia Pero fue un fracaso Fue un robo Era Tú pagabas un viaje A las Bahamas Donde iban a ir miles de artistas Y no terminó Yendo nadie Les dejo acá el nombre En Netflix Para que se vean El documental Es buenísimo Gente que pagó 8 mil dólares La boleta más barata No fue nadie Los dejaron aguantando Hambre en una isla En la mierda Tengo que hacer un documental Del Yannin Festival Porque su puta madre Y la gente No aparece Y no responde Y algunos de estos artistas No sabemos cuántos Ya confirmaron Y probablemente Estén listos Para la reprogramación Del 2023 Pero a mi me parece Que la verdad Deberían cancelarle A estos artistas Y devolverle el dinero A la gente Eso es lo que tienen que hacer Devolverle la plata A la gente Que los artistas Devuelvan el dinero Y que ya no hagan más Este festival Que en serio Que es una presunta estafa Y cuántos años más Mala preparación Mala organización Los hoteles Se vieron afectados Porque habían aumentado Su capacidad Y habían dejado todo Desde un principio Listo para un festival Que nunca va a suceder Gente perdió reservas Etcétera Etcétera El daño es inconmesurable Y lo más triste Y lo más triste Es que no vamos a poder Ver a nuestros artistas Favoritos ¿Quién barra? La verdad Yo sí me moría de ganas Porque había artistas Muy buenos Como Silvestre Angón Que horrorreo No va a ser real No chico Va a venir hasta Diomedes Díaz A el video Ya mira yo Deberían sospechar Cuando los manes Empezaron a promocionar A Diomedes Díaz ¿Qué es esa mierda? Bueno Así que ya saben Vamos a presionar Vamos a hacer todo Lo que se pueda en redes Y a denunciar a esta gente Porque qué absurdo Cuántos años más Para un festival Que nunca Nunca va a suceder Presuntamente Así que eso es todo Esperen el video De la Reaccionando a la disculpa Que me hizo Jefferson Cosio En YouTube Es un video que él hizo De 20 minutos Espérenlo ahorita El domingo que viene Y ya eso es todo Fin del comunicado Lo siento mucho muchachos Y lo siento más Por los emprendedores Que perdieron millones Y millones En un festival así Hombre Qué embarrada No olviden usar Mi código de laica Tienen 19% de descuento Para sus mascotas Les ahorro un montón De dinero Y me ayuda a mí A no moverme de hambre Acá terminando de editar El videito Me doy cuenta que Me doy cuenta Que empezaron a saquear Y empezaron a dañar Todo allá Porque la gente Del montaje No tiene la culpa La gente del montaje No tiene la culpa La gente que El diseñador Seguramente Presuntamente Tampoco le habrán pagado Hay mucha gente Que está dentro De la organización Que no tiene la culpa Que las personas Que presuntamente Recibieron el dinero No aparecen Entonces Pues me parece Un acto cruel Y ruina y miserable Yo sé que todos Yo sé que todos Estamos bravos Pero es feo Que eso pase O sea Hay que tener Conesura Porque esa gente No es culpable Y seguramente Ellos también La robaron Fin del comunicado Adiós